Estos verbos van a necesitar en este nuevo tema que se llama verb patterns, ¿ok? Pero, ¿qué? Oh my gosh, no fue en este, ah, sorry. Verb patterns, ¿qué son verb patterns? Los verb patterns nos ayudan a conjugar dos verbos en una oración. Nos van a ayudar a conjugar dos verbos en una oración. In this case, we are going to use past simple, ¿ok? Vamos a utilizar el pasado. It is important to remind that we are going to work with only past. Vamos a trabajar solo con pasado, ¿ok? So, for example, we have a sentence. John and Dave hope to find their dog, ¿ok? So, we have in here two verbs. Tenemos dos verbos. Which are the verbs? ¿Cuáles son los verbos, chicos? Hope, 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 hope. And find, second, ¿ok? We have two verbs in one sentence, if you realize. Tenemos dos verbos en una oración. Esto no lo habíamos visto, ¿ok? So, we have our subject, John and Dave. We have our first verb, nuestro primer verbo, but it is in past, ¿ok? Está en pasado. If you realize, we have the ed, that it means, that it is in past. And also, we have another thing, the two, ¿ok? It's very important to add the two. John and Dave hope to and our second verbs, nuestro segundo verbo. So, fine, but in what time is this verb? ¿En qué tiempo está este verbo? In simple present, ¿ok? Simple present. The first one, it's in past, ¿ok? But the second, it's in present. And we have also our complement, ¿ok? So, John and Dave hope to find their dog. So, please start to copy this. So, please start to copy this.